Buenos días amigas, como están? Bienvenidas nuevamente un día más a un vlog. El día de hoy vengan, ando de chipsita, no se crean. El día de hoy no me alcancé a hacer el pelo, ya ven que voy al gimnasio, ahorita me lo voy a recoger. Nada más que siempre me duermo con cositas así en la cabeza y como no lo enrollé, no lo traigo peinado ni nada, solo se secó y lo metí en la gorrita esta porque eso es lo que me ayuda a que el pelo no me amanezca así como que todo esponjado, entonces eso, eso es lo que traigo aquí el día de hoy hermanas, no se me vayan a asustar. Pero no está peinado ni nada, ahorita vengo a dejar a Tainia en la escuela pero dije voy a saludarlas porque si no cuando me bajo al gym siento que pierdo tiempo que podría entrarme al gym porque aunque sean 5 minutos que llegues antes ya encuentras bien despejadita el área de las máquinas y aunque casi van puros viejitos ya estos días empecé a ver que si comenzó a llegar gente como más, más joven así como yo no se crean, bueno más así como de mi edad pues entonces ya esa gente pues si quiere las máquinas porque ya son muchachas que ya tienen tiempo y que ya les saben entonces como que yo les ando ahí estorbando en las máquinas entonces lo que tengo que hacer es llegar a tiempo y traigo el trajecito este que me llegó de la marca de OQQ y ando bien a gusto pero me ven desde allá, desde allá, desde lo lejos desde allá me van a ver que ya llegó la que no se va a agarrar las máquinas no se crean y pues nada, nada más pasaba para saludarlas y decirles que muchas gracias por estar aquí en el vlog y que espero que pasen un día agradable y bueno aquí y aquí vamos a comenzar nuestro vlog el día de hoy amigas voy saliendo de aquí del gimnasio y me tuve que salir este antes de terminar porque me hablo mi Amberlyn que se siente mal y está en la enfermería así que ahí voy toda agitada que hora es, bueno son las 8.15, me faltaban 15 minutos pero de perdida hice algo, peor era irnos sin hacer nada pero vean, vengo bien agitada, bien agitada le digo ya voy, ya voy, lo bueno que su escuela de ella está como a 5 minutos de aquí así que no me va a esperar mucho rato ay porque no me gusta que me tengan que estar esperando cuando se sienten mal me dijo, me dice es que tengo como ganas de vomitar entonces así me voy por mi criatura para que se descanse en la casa y ya el gimnasio eso es lo de menos primero mis, primero mis chiquillas como les digo alcancé a hacer algo lo bueno que alcancé a llegar a tiempo que empezara a llegar la gente entonces agarré como que las máquinas las más importantes y hice mis ejercicios más importantes primero pero vean todavía traigo el bofe acá afuera como se dice, ando bien agitada ahorita ya le prendí aquí el aire de la camioneta pero no tanto, vean así es como me dejé el cabello o sea la noche solo lo sequé así con la secadora y me hice el partido así y ya me pongo la gorrita y así me duermo y ya cuando amanezco, vean no está tan despeinado no está peinado como con la tenaza pero ya no te amanece sorry ya no te amanece el cabello como todo esponjado eso es lo que me gustó sorry que acá traigo todo este todo el mariquetengue de que nada más me subí rapidito y nos vamos por la niña nada más que estamos en la luz roja ahorita pero me gusta mucho, vean y este es otro tipo ay ya se puso un verde este es otro tipo de gorrita tengo cuatro estilos de cómo dormirme con el cabello y ya sé que alguien me preguntó que si les podía decir cómo me acomodaban los tubitos si les voy a decir este ahorita me voy a bañar y como me voy a secar el pelo no les voy a poder mostrar cómo lo hago ahorita porque normalmente lo hago cuando me baño y me seco el pelo y me lavo, me baño, me lavo, me seco y me voy a peinar el pelo para dormir en la noche es cuando los pongo es por eso que cuando no lo lave como en la noche, en la noche nada más me pongo como la gorrita o que no tengo ganas de acomodarme los tubos porque el este pues que creen que se me quedaron sin cómo se llama pues ya es porque se queda aquí a ver si no trae algo y que iba a ocupar este se me quedaron sin memoria se les acabó la memoria ya de lo cansadas que andaban ya llegué ya fui por mi Amberly me bañé y me cambié todo y este ay me dio comenzón aquí y me dio una leve maquilladita vean y ahorita ya nos vamos al mall porque ya es tarde es porque es porque que se me cayó otra uña es que ahorita se me cayó una uña vean está el solazo me puse este vestidito porque es así como manga larguita ahorita se los enseño a ver dónde me ven si está ahí no ahí no a mí me da el sol les iba a enseñar el ovni el ovni les iba a enseñar el ovni pero pero hay mucho sol allá afuera hay mucho sol ahorita que salga del apple store este les enseño el ovni voy a ir a llevar mi mi laptop así que vámonos les estaba diciendo que vamos a a llevar mi a llevar mi laptop porque no sé qué pasa que no sé qué pasa no sé qué pasa no sé qué pasa como el internet como si me ponen todo el celular pero no sé qué pasa pero si me ponen todo el celular todo el celular me ponen pero no sé qué pasa y ahora que vinieron a a cambiarle a owner la línea del internet ya no lo quiso agarrar entonces pues lo necesito porque si no imagínense lo que tardo en subirles un video con el internet de mi celular mil horas casi toda la noche ahí y y si no tengo que conectarlo con un cable directo de la cajita cómo se llama no sé iba a decir receptor pero no sé si se llama receptor bueno ok de la cosa que da internet un cable que va directo a la computadora y tengo uno pero no me gusta tener el cablerío entonces lo acomodé ahí cerquitas del desk y para editarles y uso mi internet pero para subirles el video ya tengo que dejar la computadora en mi escritorio y pues ya no les puedo seguir editando otro video porque me cansa estar sentada en el escritorio todavía me duelen las las nachillas cuando me siento mucho rato entonces no puedo bueno ya llegamos aquí al mall este traigo como les digo la laptop a ver si me la pueden arreglar y ya ando super cansada super cansada y con este solazo ya casi las dejaba ahí en el carro porque dije todavía voy a venir cargando la cámara la cámara la cámara pero dije no como las voy a dejar ahí en el carro si está bien caliente así que me las traje no como las Ya salimos Ya estuve un buen ratito ahí Que me estuvieron arreglando La laptop, por fin me la arreglaron Ya supuestamente No voy a tener que andar batallando Con eso, pude regresar Unos zapatos que me llegaron También en una talla grande Y este Y finalmente ya Me dijeron que si me los pudieron encargar Porque yo había checado en línea Y no había como que disponibles Pero ahorita ya me ayudaron Y ya quedó este Quedó listo ahí el merequetén Entonces ya nos vamos a la casa Vine a buscar también unos tenis Como los rositas que tengo Los nikes, pero quiero unos en negro Porque me compré los blancos Pero quiero los negros Y no había, no había de mi talla Uy Que calor Ya llegamos Ay, se me dio una mosca jodida Te voy a hacer de comer Son las Que horas son eso Me sirve Es la una y media Entonces tengo Una, dos Tengo como Una hora Para hacer de comer Y me toca ir por Tiny Porque como no vamos a ir por Amberlynn Que Amberlynn está aquí Ay, dejen ponerles el tipi Pero con el tipi No cabe aquí Vean El tripiezote que les pongo Con este Con este tipi Por eso todo el tiempo Lo las traigo aquí En la En la cara Porque con este tipi Pues no se puede Este Y aquí como que me toca agacharme Ay, así porque les da la luz Aquella Bueno Este Les estaba diciendo No me gusta No me gusta Mejor voy a apagar la luz Y voy a abrirles Vean Voy a abrirle Ahí a la ventana Así Porque con esa luz Siento como que se ve muy raro Esa si las ocupo No me No me gusta Como se ve Pero La necesito Este Les estaba diciendo Que Amberlynn Se le antojaron Unas papas asadas Pero Compré manteca Compré queso Compré crema Nunca he probado Esta crema Bueno Si la Lala Pero no La roja O sea La crema Lala Si me gusta Pero Así con el Ceguito rojo No la había mirado Vamos a probarla Y me gusta comprar Miren Ya se venía tirando La manteca Weta Eso quiere decir Que esta manteca Ya estaba abierta No No está abierta Yo creo que era De otra manteca Que se les abrió Bueno Me gusta comprar Este tipo De manteca Porque No está quemada Y no tiene como Un sabor muy fuerte Entonces Para los frijolitos Esa crema Está bien Y encontramos Este queso Amarillo También Que es como Para quesadilla Este Y compré Este otro Que es suelto Me gusta mucho Este queso Normalmente Compramos El paquete De queso En Sam's Pero pues No iba a ir A Sam's Nada más Por el queso Y compré Este queso Que me gusta A mi también Se llama Doble crema Bueno Así lo compro yo Como queso Doble crema Traje cilantro También Para hacer como Un piquito de gallo Y ponerle arriba Aunque tengo Un poquito ensaladita De la que quedó Ayer Que quizás Ya nada más Le ponga Como que Cilantro Y jitomate Ahorita lo voy a Lavar Lo voy a dejar Aquí Aquí vean Y este Y la carne Compré carne ¿Cómo se llama? Fajita Compré fajita Marinada Y ¿Qué más? Compré O compré Las papas Vean Compré Este paponón A ver A ver Cómo quedan Y es Te voy a Lavarlas Ahorita Y les cuento Cuando termine De comer Cómo nos quedó Esta comida Oh Y Amberly Quieres Espagueti Papasada Con espagueti Ustedes creen Que voy a hacer Un espagueti verde Así los antojos De mis criaturas Tiny ayer Con sus Con sus pescaditos Amberly hoy Con sus papitas A ver Que dice el de mañana Ah Mañana es viernes Mañana les toca pizza Jejeje Y bueno Dejen cocinar Ok Estoy Arreglando La La laptop Porque Ay Si sirvió Para la internet Ya pude ponerle Este La El Apple ID Ay no Es que yo Tenía un desastre Con esta laptop Como ustedes No tienen una idea Y me pasó Desde que la compré Desde la compré Desde que la compré Traía un desastre Porque No podía entrar a la cuenta No podía hacer esto No podía hacer lo otro Pero miren Yo Solamente por no hacer El tiempo Para ir a esa tienda Si no Desde cuando Me lo hubieran arreglado Y así Se tardaron Yo creo que como De mucho De mucho Como unos 40 minutos Pero yo digo Que no es nada A comparación De lo que voy a dejar De batallar Porque ahí me vienen Todo el tiempo Sentada Quejándome Porque para editar Con el internet Del teléfono Y no podía hacer Más cosas a la vez Y ahora vean Ya la tengo aquí Y puedo estar Este Editando Y haciéndoles De comer O haciendo los Correos De las niñas De la escuela Muy bien Muy bien Me ando tomando Uno de estos Por eso ando Media activa Porque Ya necesito Activarme Ya he hecho Muchas cosas Durante el día Y otra cosa Si les dije Que si Pude hacerlo De los zapatos Bueno Pude hacer el cambio De los zapatos Que llevaba También Llevaba Regresar Unos Porque Me llegaron Dos pares Del mismo Nada más Que uno Me llegó Siete y medio De mujer Y el otro Me había llegado Siete y medio De hombre Porque como son Unisex Pero ya lo pude Regresar Y no encontré Los negros Que quería No los encontré Hermanas Así que No sé si les alcance A decir eso O no Pero bueno Ahora si Aquí tengo ya Todos los condimentos Para la cocina El quesito Que lleva Adentro Como la cremita Que lleva Le voy a poner De este Queso Philadelphia Se me antojo Ahorita No lo tenía En mente Sino que ahorita Simplemente Se me antojo Le voy a poner También Poquita mantequilla La crema Y el quesito Amarillo Y Le voy a poner De este quesito También Y yo creo Que le voy a revolver Este otro Ese es el menjurje Que vamos a A revolver Voy a Usar Este Esta cucharita De las que Tuvimos Para la decoración Para revolver El merquetengue Yo creo que Si se desbarata Vean Por aquí Ya tengo Lo que es La carnita Que ya se está Cocinando Y aquí Ya puse Ahorita El espagueti Acá dentro Ya tengo Ay Que les pasa No se me ensucien Vean Aquí adentro Yo por enseñarles Allá Deje el guante Pero vean Estoy Este Asando Los chiles Aquí Junto A las papas Y voy a dar Una Una Volteadita Pero ya Tengo Aquí Las papitas Quiero que Se me doren Un poquito Ahorita Voy a abrir Este Voy a abrir Una Y aquí Tengo los chiles Estos Que son Para el espagueti Allá abajo Tengo otras papitas Y vean Así va La comidita El día De hoy Estamos Usando Nuestra Ollita De calabaza Claro Que si Ven Que rico Y déjenme Hacer Este Menjurge Saque Una Papita Para ver Como Es que Que va La papita Todavía Todavía Le falta Vean A ver Donde está El tenedor Ya casi Vean Solo Les voy a poner Poquita Este Mantequilla Ahorita Para que Se pongan Como Más doraditas De afuera Pero De adentro Ya entra El tenedor Vean Eso Quiere decir Que De afuera Ya están No crean Que es Para toda La papá Es Para Revolverle A las Otras También En este Punto Le voy a Poner Un poquito De sal También Saben A mi También Me gusta Mucho Y hasta Me lo voy A terminar Es El Perejil Voy a Poner Un poquito Perejil Y Poquita Pimientita Pimienta Pimienta Aquí está La pimienta Y Un poquito De sal Y Vamos A Otro Gatito A Por No Poner Mantequilla Y Esto Se va A revolver Con Papita De la Que Le saquemos A las Papas Ahorita Ojalá Les alcance A grabar Eso Que No Se me Haga Tarde Ay Aquí Va A poner La Carne Lo Voy A revolver Lo Podría Meter A la Licuadora Pero No Me Gusta Que Quede Tan Tan Desbaratado Para Que Ahorita Con La Papita Se Se Revuelva Un Poquito Más No Quede Tan El Puré Tan Puré Pin U U Un Un y y y y y y delicioso aquí le falta la papa que que tiene adentro eh por eso le puse mucha pimienta pero mas o menos asi y le voy a agregar de este quesito asi cuando le ponga esto adentro de las papas mmm ok vean ya las saque las abrigo y lo que voy a hacer es quitarle un poquito de la pata nada mas que y 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 le voy a poner poquita pimienta poquita pimienta sal y limón estaba pensando si le ponía poquito vinagre para que se pusiera poquito como curtidito pero hay no sé si ponerle un palito y 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 o no, se le pone o no se le pone, díganme, se me hace que le voy a poner bien poquito, no se, se me antojo con poquito vinagre como una cucharadita, voy a poner bien poquito nada más porque me dio el antojo de viejita, le voy a poner poquito vinagre, como así, ay no alcanzan a ver, pero es bien poquito vinagre, ay me asustaste mami, ven ponme ese vinagre ya, y le voy a poner este doble de agua que le puse de vinagre, si porque no quiero que quede como caldoso, bueno otro tantito, y el limón, uy saben que se me antojo ponerle también, orégano, y poquito orégano, no, este ya es este, un curtido de, de cuaritos, bueno el orégano se lo voy a poner acá, orégano, mmm que rico huele, este, exprimirle el limón, y el limoncito, como buena mexicana, o doble exprimida, y no se nos va a ir este limón con ninguna gota, y ahora si le voy a poner el vinagre con el agua, ay ya se me hizo agua la boca, y este lo voy a dejar un ratito en el refrigerador, mientras llega a uner de trabajar, yo creo que yo me voy a alcanzar a ir a trabajar un rato, y ya después voy a venir a comer, pero ahorita voy a servirle a las criaturitas, a Amberly y a Tiny, ay con que te cortaste, no se, si ahí están, a ver ahorita te voy a dar un, que se me cortó, vean así fue como les quedó la papita, este es de Amberly, a ver si se la termina, y el espagueti, vean así fue como me quedó la papita, y el espagueti, y ahora si ya vamos a comer,